Buen día con todos, mi nombre es Liliana Bautista y en esta ocasión de entrar en nuestra secuencia en el Bicentenario, contaremos con la presencia de una de nuestras docentes del Departamento de Manejo Forestal, la ingeniera José María Hermosa Espesúa, quien responderá algunas de nuestras preguntas relacionadas al sector forestal con miras al Bicentenario. Profesora, buenas noches. Buenas noches Liliana, muchas gracias por la invitación y bueno, por considerarme en esta actividad que en verdad lo felicito y me parece muy interesante para este año que conmemoramos justamente el Bicentenario y que nos hace reflexionar y también plantearnos nuevos retos. Sí, profesora, muchísimas gracias por su tiempo nuevamente y le agradeceríamos si nos podría comentar alguna de las actividades que actualmente está realizando o más o menos hacia qué enfoque va el tipo de investigación que usted realiza. Ok, yo soy docente del Departamento de Manejo Forestal, pero trabajo en el área de ordenación de cuencas e hidrología forestal. Nosotros llevamos ya varios años en realidad dentro de la línea o la temática que va directamente vinculada a bosques y agua. Sobre este trabajo, sobre esta línea de investigación, hemos desarrollado una serie de tesis, o sea que han validado en realidad los procesos hidrológicos, la importancia de la vegetación y el impacto o el efecto que pueden tener en la carga o descarga de las cuencas. Y estamos también desde hace más o menos dos o tres años ingresando, participando también a través de la red SICA, Siempre y Cosecha de Agua, una red internacional junto con otros colegas del sector en realidad es ciberamericano, ¿no? También apoyando con algunos trabajos o investigaciones, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Muy interesante, de hecho, todo el duro en el cual se está dedicando. Y más o más tenemos la idea de que netamente se va al duro de ecología y ordenación de cuencas, ¿es correcto? En realidad, la ordenación de cuencas es un curso que ustedes van a llevar casi al final de sus carreras. Es un curso que se considera un curso terminal, vamos a llamarle así. Y es un curso que requiere y compila en realidad todo el conocimiento que ustedes van adquiriendo a lo largo de todos los años de sus estudios, ¿no? Dentro de la ordenación de cuencas, en realidad, por supuesto, priorizamos el manejo del territorio. Pero el manejo del territorio depende también de otras ciencias de apoyo, ¿no? O sea, creo que es un curso en el que vamos a tener que vincular necesariamente no solamente la ecología, la producción agropecuaria, que es otro curso que yo dicto, suelos forestales, parte de sistemas silviculturales. Creo que no hay un curso que dejemos atrás, ¿no? Inclusive nuestros cursos, el componente que tenemos social también como parte de nuestra línea de carrera o formación, tiene que tomarse en cuenta cuando manejamos el territorio. Muchísimas gracias, profesora. Profesora, ahora pasaremos netamente al duro de las preguntas, ¿sí? Bueno, como primera pregunta sería, ¿qué datos existen para el manejo forestal con vidas posteriores al bicentenario? Ok, yo creo que uno de los más importantes que tenemos, en general, como forestales, no estoy haciendo una diferenciación aquí dentro de un área, sea manejo, industrias, creo que como forestales es trabajar muchísimo concientizando a la sociedad o a la población sobre la importancia de los bosques, ¿no? Creo que bajo cualquier circunstancia debemos dar mayor peso a demostrar cuán importantes son para nosotros, no solamente por la provisión de bienes que tradicionalmente siempre hemos reconocido como la madera, sino procurar darle también un peso grande a los productos forestales no maderables, ¿no? En el transcurrir de los años se ha demostrado que hay una importancia grande a nivel de este servicio ecosistémico llamado aprovisionamiento, que es del cual dependen las poblaciones locales e incluso nosotros mismos, ¿no? Que habitamos, que estamos en espacios urbanos, creo que hay que trabajar mucho para demostrarle a las personas cuán importante es este componente en nuestras vidas, ¿no? Y saliendo un poco de los espacios naturales, pensar también qué representan para las ciudades, ¿no? Estos espacios verdes o estas áreas verdes, lo digo tomando en cuenta arboricultura urbana, ¿no? Que es un espacio también muy interesante que se ha abierto y que es competencia también dentro de nuestra carrera, ¿no? Y lo siguiente que considero que también es importante y un reto aún mayor es ver la posibilidad de un trabajo conjunto, de todas, bueno, un trabajo conjunto me refiero a el procurar integrar en realidad las acciones que vamos tomando a nivel de diferentes disciplinas o institucionales para tener un efecto positivo, un efecto de mejora en la calidad de vida de las sociedades a las cuales nos dedicamos, ¿no? Hasta ahora hemos estado trabajando un poco sector forestal por aquí, sector medio ambiente por acá, etcétera, pero tenemos que buscar la manera de trabajar en conjunto, integrarnos. Creo que si es que partimos del hecho que trabajamos en espacios naturales, llamados ecosistemas como tal, dentro de los ecosistemas hay componentes de varios tipos, entonces tenemos que procurar también un trabajo no solamente interdisciplinario. Sí, profesora, claro, es importante no olvidar que este ecosistema directamente o este ambiente lo compartimos todos, ¿no? Y trabajar en conjunto generaría grandes beneficios en general para toda la comunidad. Así es, yo creo que es vital, o sea, el trabajo en conjunto nos haría también procurar manejarnos a través de un sistema y ese sistema podría dar cierto equilibrio sobre las decisiones que tomamos, ya sea para conservación o aprovechamiento, pero esa es la parte difícil, tal vez, el poder conciliar, ¿no? Esa es una dificultad grande. ¿Cuáles son las oportunidades laborales que deberíamos aprovechar como forestales? En realidad hay varias, pero priorizando más o menos las que considero que pueden tener una apertura, una ventana para poder desempeñarse laboralmente y bajo un poco la formación y la experiencia que yo tengo, veo muchos espacios que se están abriendo a través de la línea de servicios ecosistémicos, ¿no? Y me ha dado gusto, y también lo comparto con ustedes, el saber que dentro del área donde yo estoy trabajando, que es un tema básicamente de recursos hídricos, tenemos ya egresados forestales que están en diferentes instituciones de importancia y que están aportando con sus conocimientos como forestales dentro de estos campos, ¿no? Entonces creo que hay varias posibilidades, o sea, a nivel, bueno, de esto, del recurso hídrico, y veo también posibilidades importantes, pensando un poco en el cambio climático y todos los efectos que estamos viviendo el día a día, esta semana, desde la semana pasada, en realidad estamos recibiendo noticias que son también bastante duras, ¿no? Acerca de todos estos cambios que están ocurriendo, inundaciones, problemas de incendios, que significan también el hecho de procurar manejar mejores técnicas, significa también un reto de investigar la manera y la forma como vamos a procurar recuperar estos espacios que están siendo vulnerados o que están siendo dañados, ¿no? Hay un camino largo, bueno, y es complicado, pero no es difícil tampoco, y es el hecho, primero, el procurar recuperar las áreas que ya han sido degradadas y también tratar de frenar este efecto o este impacto y procurar reconstruir, ¿no? Eso es procurar reconstruir esos espacios naturales. Creo que por ahí, viendo un poco las competencias y la formación que ustedes tienen, considero que tienen un buen perfil para poder calzar y que puedan tener un aporte y una contribución. Sí, profesor, en definitiva, como vemos, el cambio climático está afectando no solo a un sector de la población, sino en general a todos, y creo que investigar en esta parte y buscar posibles soluciones para esto creo que beneficiaría enormemente. Así es, así es, Ligena. ¿Cómo el sector forestal puede aportar al crecimiento del país en miras posteriores al bicentenario? Aportar al crecimiento del país, esa es una pregunta que, bueno, voy a ver si es que puedo más o menos responder según el enfoque. El crecimiento del país, por lo general, se acostumbra a medir siempre al nivel de una rentabilidad económica o el aporte que puede tener en un PBI, ¿no? O sea, directamente. Yo más bien salgo un poco de lo traicional y pienso que buscar una manera de crecimiento del país no solamente debería restringirse a un tema económico. O sea, claro que es importante, claro que es importante tener una participación y ser visible, básicamente, que nuestra actividad y que este rubro tomen la importancia que debe, ¿no? Pero creo también que parte de estas mejoras, o sea, o este aporte para el país en general tiene que ver también con mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Estoy hablando de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, la población urbana, o sea, netamente, la población periurbana, o sea, en general, toda la sociedad, básicamente. Y pienso que son justamente los bosques o los recursos forestales, hablando un poco de las coberturas silvestres, ¿no? La fauna, básicamente, la flora, quienes pueden ofrecer o dar oportunidad a estos grupos humanos, ¿no? O sea, desde el aprovechamiento, desde la conservación, hablando de las áreas naturales protegidas, la potencialidad para el futurismo, las autoridades que tengan más o menos esa línea, ¿no? Pueden ayudar o pueden aportar también como sector forestal, ¿no? Olvidamos esa parte y yo creo más bien que debemos ir un poco reconociendo que podemos o que debemos identificar estos nuevos, no son nuevos tampoco, digo nuevos porque ahora finalmente podemos entender que un tema de regulación o provisión de agua ya es parte de un servicio ecosistémico que nos brinda un espacio que se protege o se conserva, ¿no? Pero en realidad han existido desde siempre y son nuestra propia cultura ancestral, la que nos ha ido enseñando, ¿no? O dando cátedra acerca de eso, ¿no? Creo que tenemos que volver un poco a esos espacios y procurar justo mejorar o tratar de incorporar nuestro conocimiento técnico o de formación en general a este conocimiento o estos saberes tradicionales que la gente tiene para poder hacer actividades que sean sustentables, que reduzcan el impacto a nivel ambiental, ¿no? Y que tengan en realidad una mejora también redituable, o sea, lo económico claro que es importante y se procura en realidad tratar de paliar algunas necesidades en función a eso, entonces tampoco es malo el no tomarlo en cuenta, ¿no? Siempre hay que tomarlo en cuenta, eso creo, ¿sí? Entonces creo que nuestro camino es un poco ahí, revaloricemos un poco los servicios ecosistémicos, revaloricemos un poco el rol que juegan los bosques, los árboles, también fuera de los bosques, porque también hay árboles que no son parte en realidad de una comunidad, pueden estar dispersos, valoremos también la cobertura vegetal, valoremos la fauna silvestre, valoremos el servicio que nos ofrece la vegetación en temas de regulación hídrica, para que las sociedades se fortalezcan, para que tengamos una mejora de calidad de vida en general, ¿no? Claro, profesora, muy importante lo que usted menciona, muchas gracias, categorizamos el crecimiento como cifras económicas, ¿no? Y no netamente evaluamos el crecimiento que se da dentro de las comunidades, o qué tipo de mejoras hemos tenido tan netamente como sociedad, que indirectamente también a su vez estas aportan a la economía, ¿no? Exacto. ¿En qué medidas se ha incorporado en los proyectos forestales a las comunidades? Ah, ok. Yo creo que no se ha incorporado del todo, de la forma adecuada, debiera decirlo, ¿no? Creo que a lo largo de los años, un poco desde el plano y mi experiencia laboral en general, he visto que hay voluntad, o sea, voluntad de que las comunidades puedan trabajar de la mano con diferentes proyectos, ¿no? Proyectos que se conciben a veces pensando en la comunidad, y proyectos también que pueden entrar más bien enfocados un poco en temas de recursos, y que se espera que tenga un efecto en las comunidades, ¿no? Creo que, de hecho, y ya lo mencioné, para mí el pensar en el grupo humano es vital, es importante, ¿no? Es la manera como uno debe definir en realidad el objetivo, las metas que tiene a nivel del proyecto, ¿no? Considerando también y valorando su cultura, valorando sus tradiciones, o sea, valorando un poco su historia, eso es, ¿no? Entonces, creo que hasta la fecha en sí no hemos tenido una buena, no creo que haya sido exitoso al 100%. Hay, creo que todavía hay retos en eso, y retos que nos deben llevar también a entender que nuestro Perú es muy diverso, o sea, y es muy diverso de forma ecosistémica, o sea, es muy diverso, sabemos también a nivel de fauna, flora, y es también diverso a nivel de grupos humanos, ¿no? Y cada proyecto que uno se plantea, o cada proyecto donde uno participa, debe considerar también el enfoque del grupo local con el que está trabajando, ¿no? Tal vez perdemos de vista un poco eso, ¿no? O sea, tal vez es que un grupo técnico llega y quiere imponer o sacar adelante la concepción que lleva técnica, que trabaja directamente en gabinete, ¿no? Y olvidamos más bien que se necesita conocer a las personas, se necesita identificar sus necesidades para en verdad hacer efectivo eso que nosotros queremos ofrecer, ¿no? Pero, adicionalmente, yo también consideraría que es importante tener conocimiento de sus costumbres o tradiciones, porque muchas veces, a partir de esta valoración, empieza como que una mejor comunicación entre las comunidades, ¿no? Por supuesto, claro, eso es importante, ¿no? Como te digo, creo que tenemos más lecciones que aprender de ellos que nosotros de ofrecerles, ¿no? Hay que buscar un trabajo en conjunto, hay que buscar justo ese punto que nos lleve a comulgar un poco, ¿no? Y que ayude también a ir obteniendo resultados, ¿no? Mejoras, sobre todo. ¿Cómo se ha venido desarrollando el sector forestal del país desde sus inicios hasta ahora relacionados al tema de manejo forestal? Creo que, voy a tratar de dar una respuesta que sea corta, creo que la concepción en realidad tradicional que generalmente había cuando se hablaba de manejo forestal, iba enfocado justo al aprovechamiento de productos maderables, netamente, ¿no? Y durante los años, en realidad, se dio mucho peso, mucho peso para procurar justo llegar a trabajar los bosques naturales, ¿no? A través de las, a través de las, ahora es bosques de protección, perdón, de producción, a través de las concesiones, ¿no? Que considero también que han tenido, como todo lo que se plantea, y es nuevo, han tenido un proceso también, y ha sido un proceso interesante de aprendizaje, pero que han dado resultados también que son muy interesantes, ¿no? Y que creo que merecen también, bueno, después de un análisis, una reflexión y demás, una réplica, en relación a esta forma de aprovechamiento. Pero como mencioné, no me acuerdo si en la primera o en la segunda pregunta, creo que por lo que estamos viviendo, o sea, pensando un poco en esta situación en general, y esta etapa tan dura que nos ha tocado vivir de estos últimos años, en los que hacemos reflexiones sobre el medio ambiente, hacemos reflexiones acerca de, básicamente, nuestra salud, nuestra alimentación en general, tenemos también que considerar esto que no creo que sea una tendencia de Estado, ya desde hace muchos años atrás, que es el aprovechamiento de los productos forestales no maderables, ¿no? O sea, no hace mucho, la semana pasada, en el curso de producción agropecuaria, compartí con los estudiantes un artículo acerca de las dietas sostenibles, ¿no? La importancia de los bosques para poder asegurar justo una nutrición, y es interesante eso, alimentos que son, en realidad, de bajo impacto, porque uno los colecta, porque uno los aprovecha directamente de estos ecosistemas, ¿no? No solamente hablo de los frutos, hablo también de la fauna, que es la que provee, básicamente, la proteína, ¿no? Entonces, creo que hoy en día, más bien, las tendencias se están marcando por ahí, buscando justo que se pueda aprovechar o se pueda incorporar en las comunidades, como lo hacen algunas concesiones, sobre todo en Madre de Dios, con la castaña, ¿no? Buscando también mercados alternativos, tratando de incorporar también temas de comercio justo, ¿no? Y viendo también, o procurando que estos espacios sustenten la propia actividad de la gente, cuando la actividad principal no es netamente el bosque, sino cuando la actividad principal, de repente, es agricultura o es ganadería, ¿no? Estos espacios, estos ecosistemas, son los que les dan el soporte a estas actividades, ¿no? O sea, el mantenerlos nos ayudan a reducir el impacto, que puede haber por temas de erosión, o sea, porque la vegetación está presente, nos dan beneficios, en realidad, de diferentes tipos, como provisión de leña, o sea, podría detenerme aquí, hablándoles un montón acerca de eso, ¿no? Pero creo que hacia allí estamos apuntando dentro de esa tendencia, ¿no? Hay un valor muy grande y mucho, en realidad, mucho conocimiento, y un aporte enorme, o sea, de las instituciones, ser forádex, ¿no? Buscando también nuevos mercados, o buscando también nuevas especies que se incorporen dentro de los productos forestales no madurables, para reducir también el impacto de aquellas que ya están con serios problemas de extinción, ¿no? Pero también hay un grupo que está apuntando a trabajar con los productos forestales no madurables, ¿no? Y que están en camino también de buscar nuevos mercados, desarrollar un poco más los productos, y ese es un plano interesante, ¿no? Bajo una concepción que, concepción, perdón, en la que nos planteamos también esta posibilidad de ser forestales con cierta mentalidad empresarial, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, creo que ese plano que nos lleva a mirar nuevos espacios, puede ser también una ventana interesante, ¿no? De apertura, para que el sector se consolide, ¿no? O sea, se mantenga fuerte. Sí, claro, profesor. Esas nuevas tendencias, en definitiva, creo que han aportado a favor de nuestra facultad, en definitiva, porque aumentamos más que todo la investigación, ampliamos nuestros puntos de visión, una nueva visión, lo cual complementa a nuestro aprendizaje. Sí, sí, correcto. Yo justo pensaba cuántas áreas degradadas en las que se están haciendo trabajos, justo de restauración, y se van evaluando las especies que pueden ser más adecuadas, aquellas que podían aportar, de repente, mayor cantidad de materia orgánica, aquellas que podrían ayudar también a nitrificar, ¿no? En verdad, hay muchas opciones, muchas posibilidades, o sea, que nos llevan justo a darle el valor que la gente debe reconocer y que nosotros debemos más bien continuar demostrando acerca de nuestros bosques, ¿no? Sí, profesora. Pasaríamos a la última pregunta, profesora. Me gustaría que nos dé un mensaje que reportaría usted para los nuevos forestales. Creo que mi mensaje, de manera así muy directa, es que emprendan nuevos retos. Eso es lo primero, que la carrera nos da muchas posibilidades. Tenemos un abanico de opciones, en realidad, donde desarrollarnos, que creo que ese es el valor más grande que tiene nuestra carrera, ¿no? Y que no desistan, o sea, que estoy segura que las cosas no se van a venir fácil, nada de lo que se obtiene y que es bueno y meritorio. Uno lo tiene de manera sencilla. Van a haber, obviamente, retos grandes, ¿no? Y que no desanimen, o sea, hay muchas cosas en que tenemos nosotros que lograr. O sea, hay, creo que debido a toda la situación que estamos viviendo hoy en día, más que nunca, o sea, debemos mantener un compromiso grande, ¿no? Sobre, primero, nuestra formación como estudiantes, ¿no? Y también, más adelante, el aporte que nosotros vamos a ofrecer también como profesionales, ¿no? Espero, espero en realidad que tengamos, así como hasta el día de hoy, eso, una respuesta que sea positiva de parte de nuestros cedrizados, que realmente aporten dentro de la actividad, ¿no? Y que ayuden a generar cambios. Eso sería. Y en definitiva, un compromiso, y principalmente un compromiso ético, ¿no? Que nos va a afectar bastante el tipo de educación que hemos recibido, no solo en nuestra caja de estudios, sino también en los hogares y en todo. Sí, correcto, correcto. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente, agradecer a la profesora Dos Amarilla por su tiempo y por habernos ayudado en esta nueva secuencia de forestales en el bicentenario. Gracias, Liliana, a ti, gracias también al Centro Federado. Y, bueno, cualquier cosa, ya saben, yo estoy aquí disponible para lo que hay, y encantada, además, gracias por darme este espacio. ¿Quieres conocer más de nosotros? Síguenos en nuestras redes, en Instagram como arroba cf-forestales, en Facebook, arroba cf-forestales, y en Kenin, Centro Federado de Ciencias Forestales, NAL. Además, no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones.